¿Puedo sentarme? Siéntate, sí, sí. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Como saben, hemos inaugurado recientemente la exposición La luz de la Edad Media en la literatura catalana, que es un recorrido por la colección de manuscritos iluminados que conserva esta casa. Muestra que está ofreciendo un conjunto de códices de lujo cuya base textual, la idea ha sido, que se han escrito en catalán. Podrán visitarla hasta el próximo 22 de mayo y el núcleo central de dicha exposición se articula en torno a la prolija producción literaria del franciscano francés Leiximénis. Le acompañan también otras piezas, manuscritos iluminados, que son un claro exponente de las inquietudes religiosas, pero también legales y literarias de los últimos siglos medievales en la corona de Aragón. La conferencia de esta tarde, programada con motivo de esta exposición, pretende poner de relieve la belleza y, en ocasiones, la compleja lectura iconográfica que emanan de esas imágenes de los manuscritos mostrados en la muestra, en esta exposición. Estas auténticas obras de arte son objetos muy preciados por los antiguos poseedores, por sus dueños, y siguen despertando la admiración del espectador actual. Agradecemos los préstamos que acompañan los ricos fondos de la Biblioteca Nacional de España. Estos proceden, en esta ocasión, de Patrimonio Nacional, a través del Monasterio del Escorial, de la Fundación Lázaro Galdiano, y el préstamo particular del Conde de Orgaz, don Gonzalo Crespí de Valdaura, quien, a su vez, es el presidente de la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España. Labor que también le agradecemos enormemente. Para hablar sobre este asunto, tenemos a la Comisaría de la Muestra, como no podía ser de otra manera, doña Josefina Planas Valenas, que ha llevado la labor curatorial de la presente muestra de tan brillante resultado y sobre la que hoy va a profundizar. Le agradecemos muchísimo su trabajo y el trato que hemos tenido durante todo este año, que ha sido fantástico, y el entendimiento con todos los servicios, y era, por supuesto, una gran conocedora de esta casa. La señora Planas es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, catedrática de Historia de Arte Medieval en la Universidad de Lleida. Ha sido profesora visitante de la Universitat de l'Estudio di Roma, Tor Bergatta, y es miembro de la Societat de la Miniatura y del Comité Científico de la revista Alumina Pagine Miniatri. Se ha especializado en el estudio de temas relacionados con manuscritos iluminados de los siglos medievales, especialmente en la corona de Aragón. Es autor, además, de 60 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y de diversas obras monográficas consagradas al estudio de libros iluminados en Cataluña y en el Reino de Valencia. Publicó junto a Javier Docampo, Orae, libros de horas en bibliotecas españolas, Javier Docampo, quien fuera director del departamento de manuscritos incunables y raros de esta casa tras su triste fallecimiento el 27 de marzo del 2020. Trabajador, entregado, buen compañero, nos dejó preparada una bellísima exposición que en ese momento estaba comisariando. Manuscritos iluminados en la Biblioteca Nacional de España, luces del norte. Muestra que inauguraremos el próximo 29 de abril y estará a su disposición hasta el 5 de septiembre. Nuestro recuerdo querido a Docampo y, desde luego, doctora Planas, bienvenida otra vez a lo que sabe que es su casa. Muchísimas gracias por su trabajo y le cedo la palabra. Muchas gracias, señor director cultural. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta conferencia partiendo de una premisa previa que ha sido la premisa que ha movido esta exposición y es en el sentido de que la selección de manuscritos se ha hecho a partir de un aspecto que todos comparten en común, que es la lengua catalana. A partir de estos textos redactados en catalán, el siguiente paso que elaboré para elegir cada uno de estos códices fue la belleza de sus imágenes porque no nos podemos olvidar que esta exposición es una exposición planteada desde las premisas de la historia del arte y que, por tanto, el valor estético es el que prima por encima del valor literario a la hora de seleccionar cada uno de los códices que aparecen expuestos en la Biblioteca Nacional. Uno de los manuscritos protagonistas y uno de los personajes también protagonistas de esta exposición es la figura de Francesc Ximénis. Francesc Ximénis era natural de Girona, nacía aproximadamente en torno al año 1330 y fue un religioso franciscano que se formó en diversos centros europeos, como pueden ser las universidades de Cambridge, de Oxford, y fue siempre un personaje muy próximo a la monarquía catalana. Por ejemplo, fue confesor de la reina María de Luna, la primera esposa del monarca Martín el Humano. Tampoco no podemos olvidar que Francesc Ximénis, que buena parte de su vida residió en Valencia, sabemos que a partir del año 1383, es llamado por los jurados de Valencia, se instala en la ciudad del Turia y realmente allí va a redactar en buena medida, en un porcentaje elevadísimo, lo que será su copiosa obra literaria. Pues bien, como les comentaba, Francesc Ximénis, esta figura que es un teólogo, un moralista importante, estuvo en contacto con la realeza en ese momento de la corona de Aragón y también, a su vez, tuvo contactos muy próximos con Benedicto XIII, con Pedro Martínez de Luna, el papa que había apoyado la corona de Aragón, que estaba instalado en Aviñón y que no podemos olvidar que después también va a trasladar la biblioteca de los papas aviñoneses a Peñíscola. Francesc Ximénis, en paralelo a esta vida política, a esta vida también religiosa, como les decía, fue un notable moralista y teólogo y autor de numerosas obras. Realmente fue un autor prolífico y especialmente en estas obras lo más interesante es que él tiene un discurso escolástico, tiene un discurso denso dentro de este contexto medieval, pero junto a este discurso pues aparece o recoge el detalle pintoresco, recoge exempla y, en definitiva, la lectura de Francesc Ximénis nos pone, a los lectores, nos pone ante nosotros todo lo que sería la reconstrucción de un retablo medieval, en ocasiones pintoresco, en ocasiones no exento del sentido del humor y que sirve para conseguir tener una idea en ocasiones también de lo que sería la vida cotidiana del momento. No podemos olvidar que las lecturas de Francesc Ximénis pues estuvieron en bibliotecas de monarcas, aristócratas, burgueses, patricios de la época y esto lo sabemos a raíz de la lectura de los inventarios donde aparecían de manera bastante reiterativa las obras del franciscano oriundo de Tejerona. Hay que destacar, y yo creo que también esta exposición lo hace, el hecho de que las obras de Francesc Ximénis recibieron iluminación, a diferencia de otros autores, autores, por ejemplo, en la corona de Castilla, tan importantes como el Marqués de Santillana o, por ejemplo, obras de Alfonso Martínez de Toledo que fueron muy leídas en la época y que sabemos también que habían recibido iluminación, perdón, que habían sido obras muy leídas en la época pero que no recibieron iluminación y esta afirmación también se puede hacer extensiva a la corona de Aragón. Conocemos obras de Barnard Mecha como Los Omni, leída por los lectores contemporáneos o también, por ejemplo, el caso de Sor Isabel de Villena de la primera abadesa del convento de la Trinidad de Valencia, una obra también leída que además influyó directamente en las obras artísticas y que en cambio no recibió iluminación. De ahí también la importancia que gira en torno a la figura de Francesc Ximénis porque tenemos un corpus de manuscritos iluminados de los cuales aquí van a poder por primera vez van a poder contemplar o van a poder recrearse con las imágenes de tres códices que hasta la fecha no habían estado expuestos, unidos y que se van a ver en esta exposición. Entre la producción literaria de Francesc Ximénis destaca lo cristiano, el cristiano. Sería una magna obra, una obra ambiciosa que le encargó el rey Pedro el ceremonioso que además también le va a encargar Ramón Sabal y un personaje sobre el cual también aludiremos a continuación y también sabemos que había personajes de las élites, de las capas sociales elevadas que le encargaron esta magna enciclopedia dedicada a reflexionar sobre lo que sería la condición cristiana. De esta magna, de esta ambiciosa obra enciclopédica en un principio constaba con trece volúmenes, únicamente redactó cuatro, el primero, el segundo, el tercero y el duodécimo. Son los códices que encargó Francesco Ximénis. Como les comentaba, en esta exposición contemplamos precisamente tres obras que corresponden a lo cristiá que aparecen iluminadas. La primera que les muestro aquí corresponde precisamente al primer, el primero del cristiano. El texto de este manuscrito fue redactado entre los años 1379 y 1381 en Barcelona y es un texto en el cual lo que hace Francesco Ximénis es reflexionar sobre lo que sería la condición cristiana y reflexionar con respecto a la religión cristiana. Y en especial también es importante porque tiene capítulos dedicados a refutar el judaísmo. El judaísmo, pues, por ejemplo, sería en este caso hacer referencia a obras como El puyo fidei de Ramón Martí o también hacer referencia por ejemplo a las obras del converso Nicolás de Lira. Y cuando hablo del cristiano no podemos olvidar el contexto en el cual se desenvuelve esta obra porque precisamente será el siglo XV en el momento en el que, por ejemplo, Benedicto XIII va a convocar la disputa de Tortosa cuando todavía él sigue siendo papa cismático en Peníscola pero sigue siendo papa y todo eso también sirve para reflejar y para ver la controversia que existía de las teorías o las creencias rabínicas y lo que sería la refutación por parte del mundo cristiano. Les muestro la imagen corresponde al primer del cristiano este códice que procede precisamente de la biblioteca del escorial que nos han dejado por deferencia que esté en la exposición y es importante les comento porque es la primera vez que se unen estos tres códices y podemos ver sus imágenes y en este caso les enseño la imagen que corresponde a la inicial una imagen compleja semánticamente una imagen iconográficamente difícil de explicar y que realmente hay que interpretarla en base especialmente a la lectura de los capítulos del primer para poder hacer referencia o para poder hacer alusión a los personajes que aparecen aquí representados sin duda alguna aquí hubo un ideólogo alguien que propuso los temas al miniaturista son muy complejos para que el miniaturista utilice un repertorio de los habituales en la época para plasmar esta imagen y tampoco o también hay que tener presente y no hay que descartar que había un ejemplar del primer en la sala del consejo del gobierno municipal de Valencia del cual se duda si tuvo o no tuvo iluminación pero de un modo o de otro el miniaturista o bien se basó en ese modelo preexistente o bien contó con la aportación de un ideólogo para realizar esta imagen que si quieren después al final si hay algún tipo de pregunta o de duda pues podemos intervenir y puedo explicar algunos de los temas que aparecen en esta como decía esta compleja obra semántica que estoy mostrando siguiendo el hilo conductor de la narración y siguiendo el hilo conductor de lo cristiano la segunda obra que aparece es precisamente lo segón lo segón el segundo del cristiano está dedicado a las tentaciones es decir que aquí en este caso lo que hace Francesc Ximénis es hacer alusión o reflexionar con todos aquellos elementos que conducen al cristiano hacia el pecado o alejarse de lo que serían los ideales de la religión cristiana como pueden observar aparece una gran letra A una letra mayúscula elaborada con un conjunto de filigranas que son realmente admirables yo creo que por la belleza y un poco por la aparatosidad que puede tener este tema y que además también nos pone ante nosotros un tipo de tarea característica de los miniaturistas de la corona de Aragón miniaturistas y calígrafos y seguramente también tenemos constancia documental de que había artífices que se dedicaban expresamente a realizar este tipo de iluminación este tipo de decoración tan característica que podemos ver aquí con dos colores y que en la documentación se cita como letras floreadas sería letras floreadas es decir que eso también nos hablaría de una división del trabajo bastante específica que parece que se da en miniaturistas catalanes y del reino de Valencia como atestigua la documentación en cuanto al promotor de este manuscrito cuenta con un emblema heráldico les muestro en detalle un emblema heráldico además decorado con estos seres fabulosos elaborados en grisalla sabemos quien fue el promotor fue Francesc d'Aspla fue un canónico de la catedral de Barcelona está enterrado precisamente en el claustro y conocemos perfectamente el emblema heráldico porque también aparece precisamente en el sepulcro que tiene en la catedral de Barcelona curiosamente cuando buscamos paralelismos de esta obra los encontramos en esa traducción de Luca Manelli también traducido al catalán que sería la tabla de todos los libros de Seneca en la exposición de ellos y nos pone también sobre la pista del posible origen de la posible procedencia del ejemplar del segón que les acabo de mostrar el códice del cual vemos aquí de Luca Manelli pueden ver también que en la parte inferior cuenta con un emblema heráldico que es el mismo es común también corresponde a Francesc Desplat y lo que sabemos es que las bibliotecas de estos canónigos y especialmente a raíz de la desamortización fueron llevadas en primer lugar fueron llevadas a los conventos barceloneses y a raíz de la desamortización todos esos fondos de bibliotecas que procedían de cenobios diversos de Barcelona fueron depositados en la biblioteca de la universidad entonces leyendo un manuscrito previo a la desamortización sabemos que en la biblioteca de la universidad de Barcelona o perdón en ese inventario hecho en el convento de San José de Barcelona consta un ejemplar del segón que no fue depositado finalmente en la biblioteca de la universidad de Barcelona de lo que se colige que posiblemente el segón que estamos viendo aquí que tiene una procedencia común con el manuscrito de Luca Manelli que estoy mostrando ambos podían provenir de ese convento de San José y compartir un origen un origen común el códice barcelonés pues cuenta también con este tipo de decoración de filigranas muy característico además están firmadas porque dice Jaume Buesa me fez cito o sea Jaume Buesa me hizo de lo cual también puede deducirse o por lo menos también se plantea como hipótesis que es posible que el mismo artífice que ese mismo calígrafo ornamentista también pudiera intervenir en la decoración del segón que aparece mostrado en la exposición de hecho el folio que les muestro aquí formaría un díptico visual con esa A espectacular que les he mostrado en un principio y dentro de lo que sería el hilo conductor de la exposición una de las piezas protagonistas y no me atrevería a decir la pieza protagonista y prácticamente el núcleo originario del discurso expositivo de la muestra que se puede contemplar en la antesala de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional es este ejemplar que corresponde al terz del cristiano este manuscrito posee esta única imagen este frontispicio que también considero que es bastante espectacular y que además también tiene una lectura iconográfica bastante compleja este manuscrito ya lo estuve estudiando o lo estudié hace años y realmente el desentrañar todo el entramado de contenido de las imágenes el significado final de esta composición realmente es mucho más complejo quizás de lo que pueda parecer a simple vista como pueden contemplar la representación se divide en tres partes vaya, perdón quería darle quería darle bueno, es igual voy a tener problemas se divide en tres partes como pueden ver aquí las representaciones y voy a explicar más o menos de forma organizada cada una de ellas para que puedan tener idea para que puedan captar de forma correcta el significado o la aproximación iconográfica que podemos hacer a cada una de ellas en la parte superior se representa a Ramón Sabal este personaje que antes también ya he hecho alusión que aquí se materializa en esta representación y Ramón Sabal fue un patricio barcelonés que además fue consejero en jefe del gobierno municipal de Barcelona bajo los reinados de los monarcas Juan I y Martín el Humano en esta imagen Ramón Sabal aparece centralizando la composición viste esta indumentaria que es característica del consejero en jefe del gobierno municipal barcelonés y en torno a él se disponen los consejeros y regidores y los ciudadanos y populares de la ciudad de Barcelona se disponen en dos grupos prácticamente que están enfrentados seis y seis conforman un número total de doce que en realidad sabemos que en la política contemporánea eran otro número no eran este seguramente el número se utiliza de manera simbólica y estos personajes los que están situados a nuestra a su izquierda como espectadores ya ven que tienen unas filacterias en las cuales hablan de los males que pueden acechar al mal gobierno y por ejemplo pues hablan de malos príncipes y eclesiásticos malos consejeros y oficiales malos caballeros y ciudadanos malos navegantes mercaderes jueces notarios es decir van hablando de una serie de elementos o de personas que pueden poner prácticamente iba a decir en jaque pero que pueden molestar realmente o que pueden dificultar lo que sería el gobierno político de la ciudad de Barcelona y a su derecha tenemos otros personajes masculinos con filacterias en las que se puede leer mal pensar mal hablar mal obrar mal morir etcétera etcétera son todo un conjunto de males que aparecen desplegados en torno a estas filacterias ante el culmen de dificultades que llega a asumir Ramón Sabal lo que hace es dirigirse se dirige al arcángel San Miguel que es la figura angélica que tiene en la parte superior y el arcángel San Miguel le contesta con el libro abierto sería el libro dentro del libro de hecho es el terse le dice busca en este libro y aquí encontrarán los consejos que te van a ayudar para tener el buen gobierno de la ciudad tampoco no podemos olvidar que el trono en el cual se sienta Ramón Sabal pues tiene una inscripción en la parte inferior que dice primogénito en la obra del cristián y después a ambos lados también podemos encontrar inscripciones en las que se habla de mala raíz mal árbol mal fruto mala flor es decir que aquí seguramente también habría alguna alusión posible que haga referencia al pecado cometido por el primer hombre y en este contexto pues tampoco quiero dejar pasar por alto que Ramón Sabal fue escribió una poesía una poesía que seguramente desde el punto de vista literario no sería de las mejores de la época pero también tiene una poesía dedicada a plasmar estos males que acechaban al buen gobierno de la ciudad y en especial al bien común y esta poesía que tiene un tono sombrío un tono bastante triste finalmente pues también acaba invocando a la divinidad para poder atajar todos estos males siguiendo esa lectura tripartita que les comentaba en la inicial la letra M se representa a Ramón Sabal y a su esposa Agnés y precisamente sabemos que su esposa Agnés vendió este volumen del tercero del cristiano se lo vendió un librero de Barcelona a Guillem Comas y finalmente este manuscrito fue a parar ya en el año 1417 a la biblioteca del monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón en Barcelona pueden ver también que el matrimonio Sabal está flanqueando el emblema heráldico de la familia del propio Ramón Sabal emblema heráldico que también aparece disperso por diversas partes de este manuscrito de este folio que estamos comentando tema que también hace referencia a ese interés que tiene el promotor en dejar su recuerdo en dejar su marca mediante estos emblemas heráldicos que proliferan en torno al folio y en la parte superior ven la representación de Cristo en Majestad o de esta Majestas Domini en la zona inferior del folio que aunque está un poco deteriorada aparece uno de los temas más significativos de la leyenda de San Francisco de Asís esas agiografías que en ocasiones bueno no voy a entrar tampoco en este tema ahora pero que hablan por ejemplo de la recepción de los estigmas por parte de San Francisco en el Monte Albernia un tema tanto controvertido pero que aparece prácticamente como uno de los símbolos más característicos del fundador de la orden franciscana y en definitiva el hecho de que aparezca este motivo en la parte inferior lo que hace es plasmar un tema que es importante sería la presencia de los franciscanos también la presencia de dominicos pero en este caso de franciscanos que están junto al gobierno de la ciudad junto al gobierno de la monarquía y que participan de ese concepto de bien común que es un concepto aristotélico que recupera Francesc y Ximenis y que también es un concepto que había desarrollado por ejemplo San Agustín por tanto estamos ante teorías que se habían desarrollado ya en la política de Aristóteles y que se recuperan en este contexto medieval para crear este concepto como les decía de bien común de gobierno de la ciudad del cual prácticamente cuando queremos buscar en este sentido paralelos iconográficos realmente hay que buscarlos en las repúblicas italianas concretamente tendríamos que dirigir nuestra mirada hacia Florencia Siena recuerdo a nivel conceptual las pinturas por ejemplo de la sala del apache de Ambrogio Lorenzetti o también puedo recordar el palazzo del arte de la lana en Florencia donde aparece una representación de bruto como primer juez donde también aparece acompañado por virtudes y vicios no es que haya unas analogías que sean directas pero sí que hay unos puntos de concomitancia que son más o menos interesantes de destacar y que es la única línea de filiación que he encontrado para poder explicar esta imagen Francesco Ximenis aparte del Crestia fue un prolífico autor escribió numerosas obras y entre ellas por ejemplo vamos a ver a continuación pues el libro el libro de los ángeles vamos también a ver aunque sea rápidamente el libro de las donas o libro de las mujeres y después la obra Scala Day que sería un tratado de contemplación ascético que redactó Francesco Ximenis bien el libro de los ángeles es un texto que redactó en Valencia en 1392 y se lo dedicó a un noble a Pera d'Artés que era un personaje también próximo a la realeza del momento y este texto como algunos de los textos de Francesco Ximenis tuvieron mucha difusión ya en épocas muy próximas a su redacción y por ejemplo sabemos pues que del texto del libro de los ángeles van a existir dos ediciones impresas una de Rosenbach otra de Pera Miquel y que ese texto del libro de los ángeles también responde a una preocupación por estos seres angélicos una preocupación que se inspira también en textos previos de Juan Damasceno de Seudo Dionisio Aeropagita o también por ejemplo del propio Ramón Llull Ramón Llull tiene un libro de Ángeles donde también se glosa la figura de estos seres angélicos y que desde luego también suscitaba la preocupación de los teólogos de la época que San Vicente Ferrer también habla hace referencia precisamente a la presencia de los ángeles al ángel de la guarda al ángel custodio son las devociónes que se van a plantear en los últimos años del siglo XIV y que van a florecer justamente en este momento que estamos plasmando aquí yo me permito mostrarles una reproducción de un códice que también aparece reproducido en la sala de exposiciones y es la versión del libro de los ángeles que se conserva en la biblioteca de Cataluña tiene dos ilustraciones en la sala si la visitan podrán ver otra reproducción y aquí vemos el momento en el cual pues Francesc Ximenis aunque esté un poco también deteriorado pero como entrega su obra a Pera d'Artés y también ya para acabar este comentario pues también recordar que sabemos que la preocupación con las representaciones angélicas pues también se habían dado en otros contextos en el contexto evidentemente de la corona de Aragón pero que no solamente en el ámbito bidimensional pudiéramos decir del libro así por ejemplo pues sabemos que el rey Martín el Humano quiso decorar una de las capillas del Palacio Real de Valencia con temas angélicos extraídos de la Torre de los Ángeles precisamente del Palacio Papal de Aviñón y también sabemos que la sala de reuniones del gobierno municipal de Valencia pues también se quiso decorar con una imagen del arcángel San Miguel junto al tratado de angeología que acabamos de comentar una obra que yo creo que también suscita un poco el interés actualmente es el llamado Libra de las Donas o Libro de las Mujeres el Libra de las Donas no tiene connotaciones feministas a veces cuando alguien se enfrenta por vez primera a este texto pues me imagino que espera que sea una especie de alegato feminista como a lo mejor en ese momento lo hizo Cristina de Pisan que es contemporánea Francesca Ximenis pero en este caso no Francesca Ximenis es un teólogo es un moralista y lo que le va a hacer es prácticamente redactar un texto donde aconseja a las mujeres de la época ya sean doncellas casadas religiosas viudas niñas el comportamiento que deben tener y utiliza un tono paternalista yo diría que quizás hay una misoginia pero es una misoginia paternalista y en definitiva lo que hace Francesca Ximenis en este libro de las mujeres pues es decir que bueno que ya que las mujeres tienen un pensamiento débil que son ignorantes y que tienen cierta mutabilidad y poco sentido común o poco juicio pues que hay que perdonarlas y que tienen que estar prácticamente en el cielo es decir que los desvaríos de las señoras pues hay que contemplarlos de una manera pues casi casi paternalistas y que además las mujeres tienen que estar en el cielo para dar consuelo y compañía a sus maridos en el paraíso por tanto es esta visión muy paternalista no cae en la misoginia que pueden caer otros autores contemporáneos que en ocasiones es un poco revulsivo leer a Jaume Roche el spin de Jaume Roche a mí por lo menos me produce una cierta no convulsión pero es desagradable pero sí que es cierto que Francesca Ximenis tiene ese tono paternalista comprensivo es decir bueno pobres como no son tan inteligentes vamos a perdonarles todos los pecados que tienen este el libro de las donas curiosamente el libro de las mujeres se lo va a dedicar a Sancha Ximenis de Adenós esta dama esta aristócrata estaba casada con Joan de Prades el conde de Prades y se separó del conde de Prades cuando llevaba 20 años de matrimonio y cuando habían tenido cuatro hijos en común la separación no debió ser demasiado pacífica cuando sabemos que Sancha Ximenis de Adenós tenía que huir de un lado a otro tuvo que salir de falsed que era la capital administrativa del condado de Prades y trasladarse a diversos lugares especialmente del reino de Valencia para huir de las huestes de su esposo incluso le pide la reina María de Luna un salvoconducto para poderse desplazar con relativa libertad más que con libertad supongo con movilidad porque se sentía perseguida por su marido va a residir también en Torres Torres podemos olvidar que Torres Torres es una localidad próxima a Segorbe que era donde residía precisamente la reina María de Luna seguramente para buscar el amparo ante los posibles problemas que le podía aportar su marido y finalmente lo que hace es instalarse en Valencia se instala también temporalmente en la casa de Jaume Romeo finalmente morirá en el convento de Santa Clara y una señora con una vida un tanto azarosa y lo que resulta curioso es que Franceschi Ximenis que es un hombre que es un ferviente defensor del matrimonio pues lo que haga es dedicar su obra a una mujer separada es una cierta contradicción y la contradicción también se resuelve en el sentido de que para el franciscano para Ximenis la separación matrimonial existía cuando se justificaba solamente en caso de adulterio cuando ya la mujer tenía una edad avanzada cuando los hijos eran mayores cuando la mujer estaba liberada de las tensiones carnales o de las tendencias carnales y cuando la mujer también se podía dedicar o dedicar más tiempo a la religión cuando se podía dedicar a la piedad o al servicio de Dios para llamarlo de alguna manera por tanto esta es la ambivalencia que tiene Ximenis incluso llega a comentar que cuando no se dan estos requisitos es decir cuando la mujer no tiene alguno de los presupuestos o la mayoría que hemos comentado aquí pues tiene que soportar a su marido en sus desgracias por tanto es esa contradicción que gira en torno a la figura de Franceschi Ximenis y una de las obras que me parece muy interesante y muy interesante seguramente no tanto desde el punto de vista artístico pero sí desde el punto de vista del contenido textual es esta obra denominada Scala Day o Tratado de Contemplación la verdad es que yo en una época quise estudiar los libros de horas de la reina María de Luna y me di cuenta que no tenía libros de horas y precisamente eso se justifica porque en la corte de Martín el Humano y de la reina María de Luna existía un interés por la religiosidad prácticamente paralela a la que pudieran tener una religiosidad casi casi monástica una religiosidad que casi casi recordaba a la vida que podían tener las órdenes religiosas no tenemos que olvidar que Martín el Humano era hijo de la reina Leonor de Sicilia y que Leonor de Sicilia bebía de las fuentes observantes del franciscanismo observante que se había generado a través de las teorías mesiánicas de Joaquino de Fiore de ese monje calabrés y que luego también habían pasado a la isla de Sicilia pues bien esas teorías cargadas de mesianismo de imágenes artísticas que en ocasiones gracias a estas lecturas podemos interpretar la clave nos dan un poco la dimensión de lo que era precisamente esa corte de Martín el Humano y de la reina María de Luna el tratado Scaladei lo redactó Francesco Ximénis a raíz de la coronación de la reina María de Luna he comentado con anterioridad que fue su confesor por tanto el texto lo redactan en el año 1396 y tampoco no podemos olvidar que junto la reina María de Luna y Francesco Ximénis fondaron el monasterio del Santo Espíritu en Morverde en actual Sagunto y tampoco no está exenta esta figura del Santo Espíritu de esas connotaciones que les comento mesiánicas observantes que impregnan todo ese mundo de la corona de Aragón y que hacen que Francesco Ximénis sea una figura yo creo bastante poliédrica aquí doy he dado una faceta centrada en la exposición pero que tiene bastantes o por lo menos esta que estoy describiendo ahora muy peculiar y que además también nos da otra dimensión de lo que sería la religiosidad de la época y como les decía seguramente los libros de horas no interesaron porque les debieron parecer demasiado rutinarios ellos querían libros de una teología mucho más inteligente mucho más elevada con ese concepto más refinado más sofisticado de la religión y por esa razón no existían libros de horas en la corte de la reina María de Luna ni tampoco en la corte de Margarita de Prades que fue la segunda mujer de Martín el Humano y si me permiten me puedo extender un poco más allá en el tiempo incluso la reina María de Castilla que fue la esposa de Alfonso el Magnánimo también creyó en estas teorías observantes ella por ejemplo tenía muy próximo a ella Mateo de Agrigento un señor un obispo de Agrigento de Sicilia que también le embulló de estas teorías que estoy tratando más o menos de describir aunque sea o desbozar muy rápidamente a través de explicación el único códice de Scaladei que recibió iluminación pero que por desgracia no ha llegado hasta nosotros es este ejemplar que se conservaba en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial fue trasladado a Varsovia y fue quemado o sea fue pasto de las llamas con otros fondos de esa biblioteca únicamente tenemos ahora esta reproducción en blanco y negro en la que nos da un poco una cierta medida seguramente de lo que fue por lo menos una de las ilustraciones en la cual podemos ver la inicial a una reina acompañada por Ángeles y por un franciscano que le entrega la obra que obviamente es Francesca Ximénis sin lugar a dudas de todas maneras considero es una hipótesis mía que esta reproducción o este códice que desapareció a raíz de la Segunda Guerra Mundial pudo ser seguramente un códice que estuvo en posesión de la reina María de Castilla por cuestiones estilísticas a pesar de que obviamente una imagen en blanco y negro y una reproducción fotográfica es muy difícil poder afinar poder precisar realmente la fecha de ejecución pero yo considero que es un poco posterior seguramente a los inicios del Bótico Internacional catalán bien la exposición se articula como les decía tiene un eje central un núcleo central que es Francesca Ximénis pero en torno a ese núcleo central aparecen otras partes otras vitrinas como podrán comprobar donde se han articulado donde se han dispuesto otros temas que también corresponden a estos siglos bajo medievales y que también nos plasman las preocupaciones de la época y uno de los apartados está dedicado a la sensibilidad religiosa de la época sin lugar a dudas si la lengua hubiera sido el latín aquí hubiéramos encontrado algún libro de horas seguramente de algún particular pero siendo como son textos en lengua vernácula en catalán pues nos aparecen textos pues por ejemplo de la categoría de la particularidad del que les muestro aquí que es un texto que se he puesto aquí Tractat de Vices y Virtudes pero en definitiva es el texto se conoce el texto se denomina La Somme de Roi el autor fue Laurence Dubois o Laurence de Orleans como está aquí anotado que fue un religioso francés que por encargo de un monarca también de Francia del rey Felipe el atrevido pues creó este tratado dedicado a hablar a vicios y virtudes esas preocupaciones que podían existir en la época religiosas por parte de los hombres de este momento es un texto que está por supuesto en catalán fue traducido del cual también se sabe que circuló en la época es decir que una lectura bastante fluida y que debió gustar a los hombres de la época y sabemos que hoy en día se conservan siete traducciones al catalán es decir esta es la única ilustrada pero existen siete más lo cual también da cuenta del interés que pudo existir en torno a este tipo de texto y de lectura que debería ser y que fue agradable para los hombres de la época este ejemplar en concreto procede de la catedral de Vic desde el año 1368 y constancia de que está vinculado a esta catedral y prácticamente la información sigue hasta que ingresa por cauces que se desconocen en la biblioteca nacional de España también sabemos que la reina María de Castilla contaba con un ejemplar de este tratado de vicios y virtudes sobre la Somme de la Gua y el propio rey Martín el Humano en el inventario que se va a hacer en 1410 cuando muere también sabemos que tenía un texto en francés lo que no podemos opinar lo que desconocemos es si estos códices habían recibido iluminación o no simplemente se citan autor texto y nada más con lo cual es muy difícil poder opinar al respecto en cuanto a las ilustraciones de este manuscrito por razones estilísticas seguramente es un códice que corresponde aproximadamente al segundo cuarto del siglo XIV convive seguramente con lo que se conoce como italo gótico en Cataluña en ese momento sería en este caso un códice que respondería quizás a una inercia representativa y en cuanto a los temas que se representan el que les muestro aquí pues corresponde a la entrega de las tablas de la ley por parte de Moisés perdón por parte de Dios a Moisés y es el capítulo dedicado a los diez mandamientos y después tenemos otro apartado dedicado a los siete pecados capitales en los cuales se representa a San Juan Evangelista como hipotético autor y digo hipotético porque es difícil poder mantener esta teoría un hipotético autor del texto del apocalipsis de las revelaciones y después nos aparece el monstruo apocalíptico este monstruo que tiene siete cabezas siete coronas siete cuernos y que aparece sumergido con las patas en las aguas del mar que es una imagen interesante porque plasma este concepto yo les hablaba de códices protagonistas les hablaba por ejemplo del Terce del Tercero del Cristiano pero sin lugar a dudas otro códice protagonista de esta exposición es el breviario de amor el códice que les estoy mostrando este manuscrito es excepcional tiene un programa iconográfico amplísimo como han visto hasta ahora les he dicho el frontispicio una o dos imágenes aquí tenemos un despliegue icónico importantísimo está formado por catorce páginas catorce representaciones a página completa y 183 ilustraciones mucho más pequeñas por tanto hay un programa iconográfico muy ambicioso y muy interesante y también he tratado un poco de paliar el hecho de que los códices únicamente pueden verse con una imagen desplegando por la zona de la escalinata colocando imágenes también que sirven un poco para dar la medida de las ilustraciones que aparecen en el interior de los folios de este manuscrito el autor del breviario y d'amor fue Matfrey Hermengot era un franciscano de Bessier del sur de Francia y este texto surge para hacer frente a la herejía cátara como saben la herejía cátara se va a desarrollar especialmente en el mediodía francés y por razones tanto geográficas como idiomáticas lo que va a hacer también es penetrar en Cataluña eso va a promover que por una parte Matfrey Hermengot lo que haga es redactar este texto para hacer frente a esta herejía y para reforzar los dogmas de la iglesia cristiana y por otra parte hay que tener en cuenta que el primer texto estaba redactado en occitano y lo que estamos viendo aquí es una traducción ya al catalán son los dos centros de creación artística uno será Toulouse con códices en occitano además no podemos olvidar que no le he dicho que Matfrey Hermengot redactará su texto en verso mientras que los ejemplares en catalán como este que aparece en la exposición va a ser en este caso el primero que se va a redactar en prosa este el texto de Matfrey Hermengot habla del amor pero no es el amor cortés sino que habla de las diversas clases de amor que defiende San Juan en su primer epístola es decir habla del amor al prójimo del amor al hombre del amor por ejemplo a los bienes terrenales también hay un tratado de mujeres y también tiene apartados en los cuales lo que hace es realizar una mezcolanza entre lo que puede ser ciencia y teología de la época como es un texto que está redactado en este caso concreto que estamos viendo aquí en catalán pues también fue un texto que tuvo bastante difusión en los siglos que estamos comentando tiene un arco cronológico que son 150 años desde que surge para hacer frente a la herejía cátara más allá tampoco se puede copiar o tampoco tiene interés porque se ha diluido se ha apartado del fin primero que provocó su realización les enseño varias imágenes para que vean el interés también de las representaciones el programa iconográfico depende también de códices elaborados en Toulouse todos ellos comparten más o menos como les digo este código de imágenes que aparecen recreando su contenido y en este caso también debemos remarcar que este manuscrito que les muestro elaborado en grisalla que también es una técnica muy peculiar fue realizado en Lleida y en la ciudad de Lleida ya se había iluminado con anterioridad otro breviario de amor hoy en día conservado este sí que se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo está redactado en lengua occitana es decir que lo que hace es copiar la lengua original y además también se conoce el escriba que lo iluminó en el colofón consta que se hizo en Lleida o sea que no hay ningún problema para poder vincular ese manuscrito con Lleida es en este caso el que mostramos aquí no han sido los estudios de paleografía y los estudios estilísticos los que han vinculado a la ciudad de Lleida con este manuscrito y lo que no podemos olvidar es que en Lleida se fundó la primera universidad del estudio general de la corona de Aragón y que además también estaba la catedral y que por tanto hubo un escritorio activo y eso permite justificar perfectamente la ilustración de manuscritos algunos conservados o de la envergadura de estos dos breviarios de amor el mostrado aquí y el que les comento que se conserva en Rusia que sirven para aquilatar la importancia que tuvo la ciudad de Lleida durante el siglo XIV seguramente más de la que en ocasiones se ha deseado remarcar siempre con la competencia con Barcelona que era el puerto marítimo y para acabar este breve apartado pues simplemente les quiero mostrar el texto de Francesc de Pertusa que es el memorial de la fe cristiana este texto lo redactó este noble valenciano que era Francesc de Pertusa de una familia que además también era conocida porque sabemos que uno de sus miembros Guillem Ramón de Pertusa pues donó casi casi como calidad de reliquias donó el escudo las espuelas el freno y el bocado del caballo del rey Jami I cuando conquistó Valencia es decir que estamos ante un personaje que pertenece a un linaje conocido en Valencia y lo que es curioso que este memorial de la fe cristiana que lo que hace es tratar también de diversos dogmas de la religión cristiana debió ser una lectura bastante ya farragosa para la época porque el propio Jaume Arroch el escritor al cual hecho alusión hablando del Espilly que además también fue el médico particular de la reina María de Castilla critica el texto precisamente de Francesc de Pertusa es un contemporáneo y llega a decir que es un texto pues alambicado denso de difícil lectura y de hecho Martín de Riquer el gran estudioso de la literatura catalana cuando vio este ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid estuvo cinco horas delante de él él lo tiene publicado y también llega a las mismas conclusiones que Jaume Arroch es decir que es una lectura densa farragosa con una teología demasiado alambicada y que realmente pues era un poco pesada su lectura el códice que les muestro esta imagen esta reproducción pues simplemente comentar que el colofón la última descripción que aparece en el códice nos indica que fue acabado en el año 1464 algo que es de agradecer cuando aparece el colofón en un manuscrito porque nos informa de datos que si no en ocasiones tenemos que hipotetizar o tenemos que buscar y eso en ocasiones difícil otro subapartado de esta exposición son los códices jurídicos los códices jurídicos tienen una fisonomía propia dentro de lo que sería la ilustración de manuscritos medievales sería un apartado prácticamente propio el que acaban generando y ahora les estoy mostrando una rúbrica de privilegios una rúbrica de privilegios que en definitiva es un códice que lo que hace es recopilar de forma sintética privilegios de otros elementos jurídicos pero especialmente privilegios que corresponden a la ciudad de Barcelona pueden ver que aparece el emblema en los ángeles en la parte inferior de la ciudad de Barcelona y este manuscrito lo que hace en un texto tiene mezcla de latín y de catalán el texto que aparece en rúbrica es decir con el tono de color carmín está en catalán el extracto de los documentos está en latín y luego también tiene en latín la parte que corresponde a la toma de posesión de los consejeros de la ciudad de Barcelona que aparece en los folios más adelante de la imagen que estoy mostrando en este caso este manuscrito hace referencia a otros códices en los cuales se podían leer estos privilegios de manera desarrollada hace referencia al libro de Santa María que estaba en la escribanía de la casa de la ciudad hace referencia al libro de Santa Eulalia y también hace referencia al libro de San Andrés estas advocaciones no son gratuitas bueno Santa María es una creencia bastante común dentro del contexto que nos movemos pero en el caso por ejemplo de Santa Eulalia en aquel momento era la patrona de Barcelona ahora es la copatrona pero era la patrona de Barcelona y San Andrés era el día en el cual se elegían los consejeros de la ciudad de Barcelona por tanto me refiero que estas advocaciones que aparecen aquí reflejadas no son gratuitas sino que también responden a la sensibilidad íntima que tenían cada uno de los regidores de la ciudad de Barcelona y es más sabemos que en el Salón de Ciento en Barcelona hasta el siglo XVIII estaba persiguido por tres imágenes que eran la Virgen María Santa Eulalia y San Andrés y la sorpresa que tuve cuando vi este códice en la Biblioteca Nacional de España es que en el archivo histórico de la ciudad de Barcelona existen dos códices que son prácticamente bueno gemelos iba a decir gemelos es un poco exagerado pero que realmente responden a la misma autoría y a la misma época pueden ver que tanto el tipo de ornamentación las hojas de acanto que aparecen ornamentando los márgenes de los códices la iluminación por ejemplo de las iniciales aquí no les he comentado pero aparece un regidor de la ciudad de Barcelona con la gramalla de color carmín que es la característica y aquí pueden ver también en estas iniciales cómo se representan otros personajes y que estamos ante una procedencia barcelonesa y ante una autoría común que mantienen estos tres códices el de Madrid junto con los dos que se conservan en el archivo histórico de la ciudad de Barcelona un códice con una belleza que también me sorprendió son estas ordenaciones de corte estas ordenanzas ordenaciones de corte que es un manuscrito que se data a mediados del siglo XV este manuscrito corresponde al reinado de Alfonso el Magnánimo monarca que además también tuvo un escritorio importante o encargos importantes en la ciudad de Valencia y especialmente en el castelnuovo napolitano cuando se establece como monarca del reino de Nápoles las ordenanzas de corte responden a una serie de ordenanzas a una serie de normas que tenían que regir la casa y corte del monarca de la corona de Aragón estas ordenanzas fueron instituidas en el año 1353 por Pedro el ceremonioso que lo que hizo fue imitar las leyes del reino de Mallorca que había mandado recopilar el rey Jaime III de Mallorca Pedro el ceremonioso se va a anexionar el reino de Mallorca y también en ese sentido lo que va a hacer es asumir esas ordenanzas que existían adoptarlas y crearlas como propias y de hecho veremos como los sucesores de Pedro el ceremonioso Juan I Martín el Humano que eran sus hijos o bien por ejemplo Alfonso el Magnánimo lo que hacen es ampliar y recopilar estas leyes que había creado o que había recopilado o que había encargado recopilar en un primer momento el rey Pedro el ceremonioso este manuscrito procede seguramente del archivo de la corona de Aragón al menos así consta una relación que redactó Próspero de Bofarull y es un códice exquisito exquisito especialmente yo sé que las imágenes nunca hacen los honores a los originales pero si pueden ver el original se darán cuenta que esta decoración marginal o las aves por ejemplo que aparecen en los márgenes revelan la participación de un artista exquisito incluso también la propia caligrafía esta gótica redondeada está bastante elaborada y yo pienso que este manuscrito que además fue mutilado fue mutilado especialmente en la parte del frontispicio pudo tener es posible o por lo menos cabe la hipótesis de plantearse que pudo tener una imagen en el frontispicio historiada no únicamente ornamental como estas que les estoy mostrando y que pudo ser mutilada en un momento dado falta falta precisamente el prólogo y es factible pensar que en ese frontispicio un códice de esta envergadura pudiera tener una imagen historiada de todos modos es una hipótesis ahí queda si alguna vez aparece un fragmento que por casualidad se pudiera asociar pues sería bienvenido para completarlo con este manuscrito y ya para acabar este apartado seguramente también tenemos aquí una de las obras yo creo más singulares o más destacadas de esta exposición que es el ceremonial de los reyes y reinas de Aragón este ceremonial responde precisamente también a las ordenaciones promulgadas por Pedro IV el ceremonioso para tratar de estipular los ritos que tenían que efectuarse en el momento de la unción y coronación de los reyes de Aragón los reyes de Aragón se coronaban en la seo de San Salvador en Zaragoza y seguramente este manuscrito proviene del palacio de la aljafería porque está redactado en castellano pero está plagado de catalanismos y seguramente ese hecho hace que se vincule directamente con el palacio de Zaragoza con el palacio de la aljafería hay dos códices más otro que se conserva muy similar a este que se conserva en París que proviene del palacio real de Barcelona y después también hay otro conservado en Palma de Mallorca pero que proviene de San Miguel de los Reyes que seguramente también estaba depositado en el palacio real de Valencia porque de hecho los reyes se coronaban en torno a estos tres reinos importantes que se supone que son que también responden a estos tres códices de esta riqueza excepcional son códices de lujo que hacen alusión a este ceremonial de consagración y coronación y un aspecto singular también de la representación es que el rey pero el ceremonioso se autocorona es decir el obispo metropolitano de Zaragoza participa participa como autoridad religiosa pero no corona al monarca es el monarca quien tomaba la corona desde el altar y se autocoronaba es un aspecto que había introducido su padre que era Alfonso el Benigno pero que él va a estipular con estas normas del ceremonial de consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón pueden ver también la parte inferior las armas características también de la corona de Aragón la cruz de Sobrarbe las palos de Gules de Aragón y a mi izquierda pueden ver también la cruz de San Jorge un tanto deteriorada porque aparece con ese tono de color plata pero que era el fondo el campo del emblema heráldico era de color blanco y una segunda escena que está también representada en este ceremonial de coronación y de consagración de los reyes y reinas de Aragón es precisamente la coronación de la reina es una imagen iconográficamente muy original no existen precedentes y en este caso pues también es el rey con esta dalmática lleva una indumentaria es proceso hecha para el acto de coronación esa dalmática de color carmesí bordada con hilos de oro en la indumentaria característica del monarca y aparece coronando a la reina seguramente también se sospecha que este ceremonial de coronación que podemos ver aquí que está expuesto se realizó o se iluminó a raíz de la coronación de la reina Leonor de Sicilia de la que también he hablado antes porque fue la primera la segunda esposa pero la primera que le dio un hijo varón de hecho le dio dos Juan de Aragón y Martín el Humano que le sucedieron también en la corona a su padre Pedro Ceremonioso y también coronó a Sibiro de Fortía su cuarta esposa un amor ya de senectud un aristócrata gerundense joven y también la coronó pero seguramente por la debilidad que sentía él por esta reina joven que se supone que sí que fue un verdadero amor no tanto un matrimonio de conveniencia como solía ser en la época como era habitual y en cuanto al artista de esta ilustración se conoce no sabemos quién era nominalmente no sabemos cuál era su nombre y apellidos pero sí que sabemos que era el artista o el artífice catalán que intervino en el pontifical de Pierre de la Gigi un pontifical conservado en la ciudad de Narbona al sur de Francia bien y el último capítulo de la exposición está dedicado al mundo clásico pero el mundo clásico interpretado como un espejo de valores morales es decir el mundo medieval nunca había tenido nunca había interrumpido los contactos con el mundo clásico de hecho los hombres medievales consideraban que eran continuadores de la tradición clásica esa ruptura con las invasiones bárbaras que en ocasiones todos hemos estudiado a nivel de mentalidad medieval no existió ellos se consideraban continuadores directos y de hecho sabemos que leían autores clásicos durante los siglos medievales no es un interés arqueológico como el que puede existir en el Renacimiento pero sí que existían ese contacto o esa vinculación con el mundo clásico y en especial no podemos olvidar que en el siglo XIV y en la corona de Aragón hubo un movimiento pudiéramos decir proto-humanista que no renacentista siempre abro o digo esos términos con mucha cautela pero sí que hubo un interés por el mundo clásico en este contexto no podemos olvidar la figura de Juan Fernández de Heredia fue maestre de Rodas o sea residió en la isla de Rodas en el extremo del Mediterráneo que además también tenía un traductor del griego al aragonés que era Dimitri Kalodiki y que tradujo obras clásicas directamente al aragonés y tampoco no podemos olvidar la figura de Pedro Martínez de Luna Pedro Martínez de Luna cuando reside en Peñíscola con la biblioteca papal de Aviñón trasladada hacia este enclave del Reino de Valencia cuando Benedicto XIII muere él tenía como libro de cabecera uno de sus libros era la odisea es decir que existía el conocimiento del mundo clásico por tanto es normal en este ámbito que estoy describiendo que existiera o que hubiera esta mirada hacia ciertos autores clásicos que lo que hacían era facilitar una serie de valores morales una serie de valores personales que se podían cristianizar se podían moralizar y que por tanto servían para los lectores de la época una de estas obras o uno de estos autores en este momento importante va a ser Valerio Máximo Valerio Máximo fue un autor romano que redactó una obra que es esta que tienen aquí que les muestro ahora que son los facta edicta memorabilia es decir los hechos y dichos memorables hechos y dichos de los romanos entonces es un texto el que les muestro aquí este manuscrito que seguramente es la hipótesis que defendió Gemma Benoza en una de sus publicaciones considera que este texto en latín que está aquí mostrado sirvió como elemento de base para poder efectuar la traducción al catalán que realizó Antón y Canals un religioso dominico a instancias del obispo de Valencia Jaime de Aragón o sea que este texto en latín sirvió de base para efectuar la traducción al catalán aparecen aquí unas glosas también marginales junto al texto de Valerio Máximo glosas marginales pues que son de Dionisio del Borgo de Santo Sepulcro de Efra y Lucas y que sirven pues eso para rellenar el texto con comentarios moralizantes para cristianizar dijéramos el texto de Valerio Máximo entonces en cuanto a las representaciones son representaciones en las cuales se aplica el principio de disyunción que es un principio artístico que quiere decir simplemente que los personajes clásicos se revisten de formas medievales aquí por ejemplo en la ilustración que pueden ver la inicial de un tamaño reducido pues se representa al propio Valerio Máximo ese autor romano que entrega su obra al emperador romano Tiberio ya pueden ver que Tiberio viste o perdón lo que hace es muestra o sujeta una espada lleva una triple corona y lleva la indumentaria característica de los monarcas medievales o de los emperadores medievales por tanto se traduce a ese lenguaje formal medieval las formas los contenidos que provenían del mundo clásico se enseña otra imagen también aquí por ejemplo esta imagen corresponde al libro sexto donde se habla de pudicia donde se habla de la honestidad y nos aparece el testimonio de Lucrecia de esta dama romana que se dio muerte cuando había estado sometida a la pasión de sexto tarquinio cuando fue violada entonces el tema es que esta mujer ante la vergüenza que siente por este hecho violento lo que hace es suicidarse y es el tema que aparece aquí representado curiosamente pues también este artista no es quizá uno de los artistas mejores dotados de la explicación pero es un artista valenciano del cual también conocemos otras obras y del que además también sabemos que la primera traducción que se hizo al catalán de Valerio Máximo que fue regalada por el cardenal de Valencia Jaime de Aragón al gobierno municipal de Barcelona ese ejemplar también fue iluminado por este mismo artista que les muestro aquí y por último un tema por último me refiero dentro de este manuscrito un tema que a mí me suscita una complejidad heráldica porque hay una especie como de disfunción en cuanto a lo que puede ser la lectura de estos emblemas heráldicos porque en la parte central se representa el emblema del cardenal de Valencia Jaime de Aragón aparece además timbrado por el capelo cardenalicio no hay ningún tipo de duda pero después ambos lados aparece acompañado por los emblemas en Los Ángeles del condado de Urgel de Pera de Urgel entonces aquí es donde aparece un poco esa complejidad que vínculos tiene Pera de Urgel este noble catalán con el cardenal de Valencia para elaborar este manuscrito la hipótesis que he defendido pero que la defiendo con muchísimas dudas es que quizás Pera de Urgel encargó el manuscrito y posteriormente perteneció a Jaime de Aragón pero ya les digo que es una especie como de contradicción heráldica que no tiene de momento una explicación por lo menos que sea que sea plausible y no les he dicho pero este el Valerio Máximo está compuesto por nueve libros al frente de cada uno de ellos tenemos imágenes imágenes que están inspiradas pues en esos personajes clásicos que aparecen representados con formas totalmente medievales y si pueden acceder a la sala de exposiciones verán también que hay un ejemplar de Valerio Máximo de 1408 que fue el que encargaron en catalán y ha redactado en catalán los consejeros del gobierno municipal de Barcelona a un artista catalán también anónimo pero excelente aquí sí que estaríamos ante un artista del gótico internacional de lo mejor seguramente del gótico internacional en ese momento en Cataluña este contacto con el mundo clásico pues también justifica la traducción del texto de sexto Julio Frontino el arte de caballería el arte de caballería en definitiva la traducción también podía ser los estratagemas de Julio Frontino los estratégematas como se pronuncia con la entonación con la vinculación en este caso con los orígenes griegos del término y es un códice del que también conocemos hay una heráldica en este caso bastante clara que permite conocer quién fue el promotor aparecen las armas de los vizcondes de Illa este apellido ahora es fácil de recordar para todos por otras circunstancias y las armas también Canet estos linajes el vizcondado de Illa y la familia Canet se unieron en 1353 es decir que el códice por tanto tiene que ser por fuerza posterior y también sabemos que en el año en 1369 Pedro el Ceremonioso que era tan amante de las crónicas históricas también encargó la traducción al catalán de diversos textos y entre ellos también del texto del sexto Julio Frontino aunque es posible también o por lo menos se plantea la posibilidad de que la traducción que elaboró Jaume Adumene se hubiera inspirado en ese texto anterior sea como fuere es un manuscrito que por cuestiones estilísticas y por cuestiones heráldicas se puede datar aproximadamente en torno a mediados del siglo XIV como mucho tercer tercio del siglo del siglo XIV también se conoce quien fue el calígrafo Lofit Montalguillem Sautón que seguramente es un señor que es posiblemente del sur de Francia y tenemos también constancia como les digo de la persona del copista que intervino en esta obra y ya para acabar les muestro una imagen de este códice también importante importante por la originalidad del mismo que corresponde a un fragmento del libro de la Orden de Caballería redactado por Ramón Lullo el Beato Mallorquín redactó este texto después de la iluminación del Puch de Randa se supone que lo redactó entre el año 1275 y 1276 es un texto donde se dan una serie de normas de conducta de reglas también vinculadas con el mundo cristiano de lo que tiene que ser la orden de caballería sea como fuere es un texto que ya es importante en la época porque tiene puntos de contacto con la segunda partida de Alfonso X el Sabio también va a tener puntos de contacto con una obra del infante Juan Manuel y no podemos olvidar que una de las primeras ediciones impresas de este texto se va a realizar en Inglaterra William Caxton en 1474 va a elaborar una edición impresa con todo un despliegue iconográfico con temas que hacen referencia a los diferentes a los siete libros que están configurando este libro de la orden de caballería y el propio William Shakespeare también se inspira en este libro para alguna de sus obras o sea que también va a tener importancia con el dramaturgo inglés así que es un texto importante y este que se muestra en esta exposición es el único ejemplar que posee decoración polícroma estas hojas de acanto que son características de ese mundo mediterráneo occidental de ese mundo que sería Cataluña Reino de Valencia hay más ejemplares uno conservado en la biblioteca de Cataluña que procede del colegio de la sapienza de Palma de Mallorca otro también conservado en el colegio del Ateneo barcelonés en Barcelona precisamente un fragmento en Vic y también otro que se conserva en Palma de Mallorca pero el único del que existe constancia que recibió Policromía es el ejemplar que les estoy mostrando hay unas armas heráldicas lo cual también ayuda a poder más o menos canalizar quién pudo ser el promotor de esta obra la lectura es que pudo pertenecer al linaje toux y es posible que sea un linaje en este caso concreto por la lectura característica de esas armas en los ángeles que tenga que ver con la rama de la seo d'urgene no hay más datos es decir que no puedo aportar ningún dato más al respecto haría falta quizás si hubiera un programa iconográfico si hubiera un despliegue especial para poder aquilatar con mayor precisión la procedencia en principio pertenece o fue promovido por un personaje de que pertenecía al linaje toux y que es un códice que gravita o que más o menos se articula en torno a un territorio que sería Cataluña quizás Reino de Valencia en torno a 1400 el ejemplar el fragmento mejor dicho que les muestro aquí está formado por 16 folios y la cronología corresponde al año 1400 sin lugar a dudas y bien con esta última imagen acaba el recorrido que hemos hecho por la exposición que corresponde a la literatura catalana y a estos manuscritos iluminados espero que la belleza de sus imágenes les haya gustado de la misma manera también que debieron gustar a los promotores que encargaron estos códices de lujo muchas gracias si hay alguna pregunta todo ha quedado claro entonces pues gracias ha estado además una hora que está que está que está que está que está Gracias. 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 Gracias.